A este esfuerzo, esta obra que estamos en el túnel Martín Rodríguez va a poder ser terminada y también el túnel de la calle Sobremonte, que es la obra de infraestructura más importante que le queda al distrito por terminar. Así que por estas obras que nos unen, Alberto, te quiero agradecer. Es una alegría estar acá presentando obras importantes para tres distritos del conurbano. En el caso de San Fernando, yo lo mencionaba hace un rato, venimos haciendo un trabajo muy fuerte de inversión para tener túnel bajo nivel en todo el distrito, en un programa que se llama San Fernando sin barreras, que ha sido hasta el día de hoy un esfuerzo individual del municipio, de los vecinos y el aporte. Hoy encontrarnos el trabajo en conjunto de nación, provincia y municipio, invirtiendo para que este sueño de tener un San Fernando sin barreras sea posible, realmente nos llena de orgullo y realmente queremos agradecerle por esto al presidente porque este tipo de obras nos unen y nos integran. En San Fernando tenemos una obra muy importante que es el túnel de la calle Sobremonte. Es quizás la obra más importante de infraestructura que tiene pendiente el municipio y además la nación va a colaborar en el porcentaje de obra que falta terminar de este túnel que estamos aquí y como mencionaba, en un corredor saludable sobre la calle Mancilla. Hemos logrado realmente con un trabajo durante toda la pandemia poner en marcha todas las obras y lanzar un programa de obras que el presidente nos ha pedido para generar muchísimos puestos de trabajo, más de 15.000 puestos de trabajo se van a generar en toda la República Argentina, pero con centralidad en el servicio de pasajeros en todo el conurbano. Aquí en San Fernando, precisamente, como bien lo ha dicho el señor Intendente, además de venir a tierras de ejemplaridad y buena administración, vamos a ayudar desde el Gobierno Nacional a terminar este túnel que está comenzado, vamos a hacer este convenio que se ha firmado para hacer uno nuevo y además la zona de integración de Cederla al municipio, esa zona de vías. Tuvo que venir un Gobierno Nacional, inclusivo, y pensando en el bienestar de las mayorías para, en el medio de una pandemia y ante las dificultades, poder reactivar algo que es el medio de locomoción más importante que tenemos en nuestro distrito para los vecinos que se puedan interconectar entre localidades y también para que puedan ir a trabajar, que es lo más importante de todo. Vamos a ir mejorando poco a poco, día a día, todos y todas juntos.